y yo tosaka personaje principal tiene un lado sádico y siniestro ya que en el episodio número 7 en todas las peleas que tuvo él las disfrutó como si fuera un juego incluso llegó tan lejos como para apuñalar a una persona con unos palillos de dango y cuando es conocido como la muerte de un solo ojo su lado siniestro despierta para robar más habilidades la razón por la cual shunsuke otosaka le otorga el sobrenombre de pu akumagami es debido a que la palabra kuma significa oso dando a entender que se hace referencia a pu el oso ayumi otosaka hermana de yu es el personaje que más veces ha muerto la primera fue ocasionada por activar colapso cuando estaba a punto de ser apuñalada por konishi en la escuela colapsando la misma y provocando que ayumi muriera aplastada por los escombros y la segunda fue cuando estaban haciendo experimentos con ella en otra línea temporal para tratar de despertar su poder al final los científicos lograron despertarlo pero el costo fue la destrucción de gran parte de la instalación la muerte de los científicos a cargo de experimento y también la muerte de la misma yumi todas las habilidades que robó yu fueron pulverizar telepatía permeación estas en la primera línea temporal las otras fueron fotografías mentales telequinesis vuelo salto temporal hipnotismo poro memorial intangibilidad colapso invisibilidad imperfecta movimiento instantáneo médium piroquinesis leer mentes localización de gente con habilidades reducción de idiomas piroquinesis mantenerse despierto empeorar enfermedades visión telescópica localización de portadores campo de fuerza curación o regeneración premoniciones explosiones salto mejorado electroquinesis pregoquinesis tributación en oro fragmentos de viento manipulación de masas de transportación y por último valor el creador de charlotte y un maeda también ha trabajado en el desarrollo de otros mangas tales como canon airs clan at angel beast y los gustos no